Más que vencedores en Cristo, más que vencedores en Cristo, mucho más. Si cada padre, dentro de sus sinceras responsabilidades y posibilidades, pueda dar a su hijo estas tres cosas, amor, presencia y provisión, no importa los errores que puedas cometer como persona o esposo, incluso como padre, tus hijos sabrán pasar por altos errores y ya verán a un padre dispuesto a todos por ello. El día del padre es un día demasiado importante. Aparentemente no despierta tanta emoción como el día de la madre. Porque el día de la madre, bueno, los shoppings se llenan, se llenan los cementerios, se llenan las iglesias, se llenan las casas de familia que vienen a festejar el día de mamá y las cárceles están llenas también. Las cárceles reparten el día de la madre tarjeta a todos los presos para que el día de la madre, cuando venga la mamá, le entreguen esa tarjeta con sus firmas, con sus dedicatorias y faltan todas las tarjetas. El día del padre, 80% de las tarjetas se devuelven. Los presos no quieren agarrar. Porque no tienen un papá, no le interesa. Según los pastores de libertad, que es la cárcel de Tacombú, a ese porcentaje de hombre hay que llevarle una sanidad en cuanto a su relación con su papá. Los shopping, día normal, están un poquito más de gente de lo normal el día del padre. Y eso se debe a que la mamá está siempre más presente. Por dos motivos. Uno, porque la madre tiene un instinto maternal muy especial y la mamá es la mamá. Pero por otro lado también a la mamá no le queda otra, ¿verdad? Porque el bebé salió de su vientre, así que no puede decir, no sé si es mío, voy a hacer ADN. No hay duda que es suyo. Y algún atorrante dice, no, no es mío, no sé yo, y responsablemente se va. Pero un bebé depende 100% de la mamá, hasta diría la mujer. Porque todos los que hemos nacido, mujeres y hombres, generalmente la primera persona que nos carga y nos cambia y nos asea y nos alimenta es una mujer, la enfermera, después mamá. Después a los siete años ponerle, bueno, antes de eso, luego, ¿quiénes le rodeaban a la mamá? Las tías, las abuelas, todos. En brazos mujeres andamos los hombres cuando nacemos, ¿verdad? Y después a los siete años, generalmente tu primera profesora es una mujer. Yo no conozco parvularios varones, casi no conozco. O sea, todos mujeres, ¿verdad? Y el primer amor de todo hombre es su profesora de Kindergarten. Ese por lo menos fue mi caso. Yo me acuerdo perfectamente, tenía cuatro años, es mi recuerdo tal vez más lejano, que yo no me acuerdo ni quién habrá sido. O sea, antes era una chica de 20, 22 años, 22, 23 años, en la Asunción, ahí, dentro del Colegio San José, estaba en la guardería y yo me enamoré de ella. Y en un recreo, yo le vi a ella con otro chico, así al otro lado del patio, dándole besos y abrazos y yo me puse celoso. Y le tiré una piedra. No te miento, le tiré una piedra. Así, tiré y pasó todo hacia el patio y le cayó en la cabeza. Me acuerdo, acá tengo, pac, así, pum. Y me asusté tanto, nadie, gracias a Dios, nadie se dio cuenta y corrí así, me fui entre otros chicos y miraba de lejos y vi que le llevaban a la otra profesora ensangrentada a la sanidad. Nunca se supo quién fue el autor del crimen. Y después, lógicamente, todo lo que marcan nuestras vidas, nuestras madres, nuestras esposas, las madres de nuestros hijos. Pero el Día del Padre, yo me atrevo a decir que es mucho más emocional y sentimental que el Día de la Madre. Justamente porque lastimosamente, por lo menos en estos lares, la ausencia del padre es muy grande y también el rol de un padre es muy importante. Entonces, en la proporción que falta, algo tan importante es el dolor que uno siente. Y hoy yo quiero alentarles a los papás y darle algunas herramientas para que esa relación tan importante, ese rol fundamental e insustituible puedan llevarlo adelante. Pero permítanme, por favor, abrirle un poco mi corazón. Hoy escribí en el diario La Nación, tengo yo ahí un bloque, un espacio, hace ya más de 10 años, donde escribo un artículo. Y hoy, o sea, para mí un poco especial este Día del Padre, un poco especial por no decir especial, porque en mi primer día el Padre sí y mi papá. Mi papá falleció hace cinco meses. Y le escribí esto. El 8 de enero del 2023, mi padre falleció. A los casi 80 años de vida, luego una larga y penosa enfermedad. Emilio Daniel Agüero de la Sierra fue el menor de nueve hermanos, que realmente no eran nueve, eran 27, porque mi abuelo tenía 23 y 28 hijos de soltero. Y cuando llega a la casa de mi abuela para cortejarla, una joven, hermosa mujer, descendiente de españoles y franceses, le dice y le condiciona que si te querés casar conmigo tenés que reconocer a todos tus hijos, porque ella quiere un buen papá para sus hijos. No trates de entender otro tiempo. Como ahora que te dice papá soltero es mi novio y un hijo eso tiene y no quiere que le vea a su hijo. Le hace la vida imposible al pobre tipo. 18 hijos y ella crió a muchos de sus hijastros. Mi papá nació el 7 de mayo de 1940. Su padre, de quien tableré recién don Antonio, falleció en el segundo semestre del año 1939. Tenía solo 51 años de edad, mi edad. Así como yo estoy ahora, él era cuando falleció. Casi tres meses después de haber quedado su viuda, mi abuela, se dio cuenta que estaba embarazada de mi papá. en aquella época, en el interior, San Pedro, Santa Rosa, la Guaral, Lima, que vas a ver, ecografía ni nada. Ella nomás no le bajó la regla, empezó a tener malestar y vino la mamá y le dijo, ¿de dónde le dio basurina? Le dijo, está embarazada. Y pilló luego de tres meses de morir abuelo que había sido, ella estaba embarazada. Y ella dijo una frase que quedó para la posteridad, mi abuela, dijo, mi marido me dejó un tesoro enterrado en mi vientre. Es por eso que el apodo de mi padre fue tesoro. Su madre, sus hermanos, sobrinos, incluso sus amigos lo llaman así hasta hoy día. Recuerdo una anécdota cuando una empleada de casa me dijo, ¿cómo se aman tu papá y tu mamá, Emilio? ¿Y por qué le dije? Me llamó la atención esa observación. Y me dijo, porque yo le escucho cuando se discutían, porque ellos se discutían, es que no, nunca vi que se pegase ni nada, pero todo el día estaban ellos discutiéndose. Y me dice, tu mamá estaba enojada con tu papá y le estaba diciendo de todo, pero aún retándole decía, escuchame tesoro y vas a ver tesoro vos. ¿Cómo lo que puede decirle tesoro aún con esa ira que tenía? Esa pos nomás la idea. Y mi papá era un capo, otro planeta. Yo le decía, papá, cuando yo era grande papá, ¿cómo aguanta que mamá sí te rete? ¿Qué cosa? Y te reta más. Ah, no, yo no la escucho. Una gran persona tomamos, una gran mujer, pero cuando se playa no hay que escucharla. ¿Qué me dijo? Pero de verdad, te puedo contar mil anécdotas, era un genio, fuera de serie, no hizo nunca un curso, nada de mí, padre para toda la vida, no, él, a lo que su ADN le marcaba nomás. De hecho, hace poco yo quería un poco adquirir sabiduría y Dios me la dio. Dice la vida, pide la sabiduría y Dios te hará abundantemente y sin reproche. Y yo le dije a Dios, yo quiero sabiduría, sabiduría para el matrimonio y para la paternidad y Dios me la dio. Hablando con un amigo, me dijo su papá de 83 años, le dijo, mi hijo, vos querés ser feliz de casado y por supuesto que sí, quiero ser feliz de casado, no es fácil estar casado y quiero ser feliz. Entonces mi hijo, le dice al señor de 83 años, tres palabras vamos a tener que aprender a decir y vos vas a hacer lo más feliz del mundo. Sí, mi amor, se acabó. Escuchame, eso es sí, siempre y vas a ser feliz, no vas a tener quejas ni problemas. Tomé ya esa sabiduría, sí, mi amor. Después, al tío Pedro Canán, usted le conoce, 91 años de vida, me fui justo unos días después del cumpleaños de la tía Consuelo que su esposa de 76 años cumplió y le digo, tío Pedro, le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tío? Bien, cumplo 62 años casados, no sé, creo que el año que viene y voy a festejar. Está bien tío, porque es una bendición tu tía. Esa es tío, tío, ¿y cómo vos? ¿Qué secreto tener para llegar a los 62 años de matrimonio, tío? Y mira a mi hijo, hay que ser tolerante y soportar, eso no te olvides, vos soportar y ser tolerante y vas a llegar a la meta. Soportar y ser tolerante, sí, mi amor, oí, Lando. Y Dios me proveyó la sabiduría, estoy aplicando una maravilla en mi casa. Me callo, porque todo es tolerante y soportar y cuando algo así mío se va a complicar, sí, mi amor, aprendan, sabiduría milenaria, esto no, es que, esto es algo que está, y mi papá era así, él se desconectaba, me decía, cuando tu mamá me habla bien, yo escucho, ella grita, yo no escucho, pero no escucho, pero no escuchaba, porque tenía que informarle pues qué es lo que dijo en esa media hora, pues él no sabía. Así una vez le retó, le retó, estaba comiendo, papá, y mamá, esto, aquello y papá. Yo le miraba, los vecinos se quejaban y él, y temió, ¿qué me decís? Le dijo mamá, ¿y qué me decís? Te digo, quiero una respuesta, te escuchaste, todo el mundo ahí. Y papá, mi hija, no, no tenés más amor que otro, ¿qué puedo tener? Hay que resucitarlo y aprender lo que es la red. Ese era mi papá, un hombre sumamente sabio. Mis padres no fueron perfectos como acabo de contarles, yo soy testigo de muchas luchas individuales y como pareja, pero eran personas que se amaban, se amaban, papá y mamá se amaban, mamá estaba loca por papá, pero loca por papá, enamorado, acá ahí mal, no sé qué tenía papá, pero decían, es un churro, es un matungo, mira lo que hay y después le retaba, es un namo, no entendés lo que pasa. Y mi papá, que tenía un don que yo no lo tengo, porque yo cuando estoy peleado con Lilian, ni me hable de ella, por lo menos ese día, porque no puedo ni escuchar su nombre, papá y mamá se peleaban y le decían, papá, papá, ¿y vos qué decís papá? y tu mamá una gran persona, yo me volvería a casar con ella, a los cinco minutos, yo creo que por su capacidad de no escuchar lo que le dijo, ¿verdad? Porque, eso yo no entiendo cómo es, yo no puedo ser así, y soy pastor, y dicto curso, y doy charlas, él nunca leyó, no sé, nunca, él sabía nomás. Y, mi mamá la cuidó, le cuidó a mi papá, la gente que sabe cómo le cuidó, porque me dijo sencillo, mamá, ¿y cómo vos aguantaste? ¿cuántas todo esto? Le dije, porque cuidarle a una persona enferma durante 10 años, y me dice, pues mi hijo, me dice, yo le dije, frente a, ahí en la catedral, frente al sacerdote, frente a toda la sociedad, le dije a tu papá, prometo cuidarte en la salud y en la enfermedad, no estoy haciendo nada extraordinario, estoy cuidando a mi marido, yo hice una promesa, sencillo es, ¿cuál fue el problema? Y no te crees al shopping, mamá, no te crees viajar un poco, divertirte, salir, ese es el problema, de su generación, mi hijo, ustedes, demasiado se quieren divertir, la vida no es divertirse, yo le dije, acá yo estoy viviendo, sabiduría pura, demasiado se quieren divertir, vamos a regular un poco, papá no fue perfecto como padre, pero fue un papá que se destacó en tres grandes virtudes en el cual yo quiero fundamentar el mensaje de hoy, él era un padre amoroso, presente y proveedor, mis seis hermanos coincidimos en ello, no dudaban nunca en expresar su amor con besos, abrazos, cariño, servicio y palabra, a mí me sorprendía porque en cierta manera él nunca tuvo un padre, él fue un huérfano, pero no entendía cómo tenía tanta capacidad de ser un papá tan amoroso, tan presente y él podía, no sé qué tono podrán hacerlo, pero él podía buscarnos en la escuela siempre, a todos sus hijos, siempre nos cantaba antes de dormir, incluso recuerdo la canción Una Estrellita Lejana, si alguien de mi época se va a acordar de esa canción de niños, todos los días nos daba un beso, pero siempre, es más, cuando él ya estaba muy enfermo y no estaba más en sus cabales, lo único que vos tenías que hacer era agacharte así y a veces le hacíamos un chiste, nos poníamos a medio metro de él y él nos miraba y hacía así y te daba ese beso con ruido y me acorallo de mi niñez, le besaba, es un besuqueiro papá, y él siempre tenía un te amo mi hijo, era algo normal para él, siempre destacaba alguna virtud de cada uno de sus hijos, él decía, Emilio es un hijo obediente, porque él decía eso, nunca me creó problema, porque es cierto, en serio, nunca le creé problema, papá nunca me tuvo que decir, ¿por qué llegaste tarde? ¿estuviste tomando? ¿estuviste? Nunca jamás. Por Ito se rebuscaba un poco más, a ver qué iba a decir Ito, y decía, mi hijo más noble, porque Ito fue muy bonachón, muy generoso, dadivoso, muy amigo de Ito, después por Adolfo decía, ah, este es mi hijo más inteligente, un intelectual, y de hecho, él es un pastor, escribió ya cuatro libros, y por Antonio el menor de todos decía, este es el más churro de todos, este lindo tipo, y así, por su hija eran princesas, ¿verdad? Y, era también un padre muy presente, él estaba en casa, no solo físicamente, sino emocionalmente, él nos instruyó en la moral, y nos alentó a tener una fe sólida, y él lo hacía con el ejemplo, él fue durante años, todos los días, a la iglesia, las seis de la mañana, y luego, un poco más adelante, los sábados, se perfumaba, se ponía su guayabera, su pantalón, y se encontraba con su amigo, y se iba a la iglesia, y los domingos, toda la familia, a mí una vez me dijo, mira mi hijo, no sé qué va a ser, si vos por acá en mi casa, va a haber gente de fe, con buena moral, si no te gusta papito, ahí está la calle, no hay ni un problema, vos ya te puedes mantener, ay hijo, espérate papá, pero anda por lo menos, no nada, y así luego, así nomás mi hijo, esta es tu casa, pero si vos seguís, esta es regla, acá yo no quiero esto, y esto, y tenía cuestiones morales, no quiero, me traigo una mala mujer, no quiero que sea un promiscuo, no quiero que esté andando, ahí con malas mujeres, y quiero ser un hombre de fe, así nomás te digo papá, es que, explícame papá, por qué argumentarme, no, no, eso y se acabó ya, si no te gustaba, ya te vas, papá, papá, opama, repito, milenians, no traten de entenderlo, no traten de entenderlo, no había así, dame una explicación, no, mi papá fue un hombre muy proveedor, pero quiero aclarar, no salen de proveedor, en lo material, sino proveedor de valores, como recién te conté, un padre no salen de un proveedor de plata, sino de valores, de marcar pautas en la casa, así va a ser aquí, punto, es el papá, es el papá bíblicamente también, a mí no me importa lo que diga el neofeminismo, ni toda esta corriente, el que lidera el hogar es el hombre, punto, se acabó, y liderar es servir, el papá debe ser ejemplo de servicio, de liderazgo, la Biblia dice que Sara llamaba a Abraham Señor, porque veía su amor sacrificial hacia ella, se derramaba por ella, y ella le decía Señor, le fluía decirle Señor al marido, al ver que era un hombre que lideraba dignamente su hogar, servicio, presente, amoroso, estar ahí, ese es, no el machismo que nos instruyeron, o esa dictadura de indolente, no, el líder bíblico, mi mamá es una máquina de trabajar, de otro planeta, y nunca nos hicieron faltar nada, ellos empezaron desde abajo, allá por el año 1970, sobre la calle Petirosi, empezaron con una pequeña tienda de ropa, crecieron, fueron prósperos, nos dieron todo, nos criaron detrás de un mostrador, y literalmente, yo me acuerdo mamá, el mostrador así, la gente que conoce antes como eran los negocios, hasta ahora en el mercado, el mostrador así, y acá tenía la estantería, y ahí se la atendía el cliente, y acá al pasillo, y yo me acuerdo mamá, un pie acaso del mostrador, y un pie aquí sobre la estantería, y acá le tenía, y toado, no sé quién, te imaginas el patrólfo tener la señora, pero él le tenía así, acá le tenía, y agarraba así la ropa, y tiraba así, y le daba, vaquero número 34, y así tiraba los sábados, era un desastre de gente, no había shopping, no había nada, entonces todo se concentraba ahí en Petirosi, lo más chuche en Palma, y alguno en San Lorenzo, hasta ahí, esos eran todos los centros comerciales, los 70, los 80, y trabajaban, domingo, ellos fueron los que, Petirosi fue el que tuvo la visión de los shopping, Petirosi trabajaba todos los días, hasta las 8 de la noche, ese tema de cerrar a las 5, la tarde, todos los días trabajaban, no había otra cosa que hacer, se comía el asadito en la vereda, y mientras se comía el asado, se atendía al cliente, esa era la vida que yo vi por lo menos, mucho esfuerzo, sin temor a los desafíos, al trabajo, y estas tres cosas, y es más vivíamos en el fondo del salón comercial, luego ya fuimos más, y nos mudamos en nuestra casa, pero yo crecí, en el fondo del local comercial, y estas son tres cosas que aprendí de papá, y de Dios también, como voy a argumentar hoy, Dios me otorgó la oportunidad de tomar un ejemplo, y aunque admito que no lo alcanzo, y no lo digo así por cortesía, no lo alcanzo, ser un padre amoroso, o sea, expresar mi amor con palabra y cariño, es importante, escuchame papá, sé que de repente a lo mejor a vos nunca te dio un cariño, nunca te dio mi amor, hasta te podría parecer cursi, pero decirle a tu hijo, a tu hija, te amo mi hijo, te amo mi hija, dale un cariño, una expresión de amor, sos linda, sos un campeón, es algo que marca la diferencia, escuchame por favor, con todo respeto te lo digo, ser un padre presente, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, tratamos de estar en toda la actividad de nuestros hijos, lo que se pueda, al máximo posible, qué están haciendo nuestros hijos, con quiénes están, hay que saber, y un padre proveedor, estar siempre ahí para suplir las necesidades, y hasta el momento, por la misericordia de Dios, estoy honrando ese legado a mi padre, muchos defectos tengo, hoy vendrán esta tarde mis esposas y mis hijos, y yo les dije, quiero que vengan a escuchar la prédica, porque ellos saben y me conocen a mí, saben mis efectos, pero hasta el momento, estoy honrando esos tres legados que mi papá me dio, me considero un papá amoroso, presente y proveedor, con muchos errores, con pecado, débil, con muchas falencias, pero por lo menos en esas tres cosas, estoy haciendo bien la tarea, y les voy a decir por qué, me enfoco en esas tres cosas, cuando mi papá murió, mi papá murió, el 8 de enero, yo sentí mucho, lógicamente, terminó una etapa en mi vida, sentí como que algo murió así, fue una sensación muy extraña, y que tenía que enfrentar la vida sin él, y vos dirás, bueno pastor, tener 51 años, ya está, sí, cierto, ya tengo toda la herramienta para enfrentar la vida a esta edad, y tal vez 10 años atrás también, pero créeme que, aunque vos tengas 60 y 70 años, la presencia de un papá, siempre es importante, hay gente que tiene la bendición, de que tiene 70 años, y su papá 95, y vive todavía, qué bendición, nunca dejaba de necesitar un papá, nunca, y, desde el momento en que murió, yo estuve, cinco minutos después que murió, el pastor Adolfo estuvo presente, él estaba leyendo la Biblia, mamá estaba acostado al lado de él en el hospital, él estaba con un respirador, y mamá le dice, Adolfo, para un poco, tu papá falleció, y le dijo a Adolfo, no mamá, él así, y de repente, y ahí ya llamaron, vino, ya se concretó, y yo cuando llegué, la estaban tapando, y en ese momento, desde ese instante, empecé a extrañar a la papá, pero ¿sabes qué? Llevé un luto sano, fue así, ¿sabes por qué? Porque no quedó ninguna deuda que saldar con papá, estábamos en paz, en vida yo le dije, todo lo que tenía que decirle, gracias, te amo, perdoname, te perdono, porque, yo como pastor, he estado en muchos velatorios, y he visto personas, que con alaridos algunos, y otros entre dientes, diciendo, papá o mamá, te amé, perdoname, te hice daño, no te pedí perdón, no saldaron las cuentas, y la herida es difícil de superar, y yo dije, hace años atrás, esto a mí no me va a pasar, y yo a papá muchas veces le dije, todo lo que yo le valoraba, todo lo que le amaba, de repente se me antojaba, y le llamaba por teléfono, él estaba muy bien todavía, cuando se habló, 15, 18 años atrás, 10, 11 años atrás, incluso después de que él, ya no estaba en sus cabales, porque él así se colgó, y se colgó, él solamente comía, y vos le dejás sentado ahí, y venía por una semana, y le iba a encontrar sentado ahí, él no se movía, él no hablaba, él no se comunicaba, nada, totalmente dependiente, aún así, yo le decía, papá, te amo, gracias por esto, le contaba, neta como si él estuviera, vivo, o sea, perdón, consciente, te acordás que nos fuimos una vez, tal cosa, papá, cuando me hiciste tal cosa, cuando en el ejército, vos me preparaba el desayuno, cada mañana, durante todo el periodo, que estuve, durante tres años, y le contaba, y él así, no me decía nada, nada, porque creemos que no, no era consciente, y una vez yo entro, al negocio de mi mamá, porque yo vivía, cuando es antes de la pandemia, en el negocio, y en el fondo la encuentro, con una hoja, la hoja se nos perdió, pero tenemos la foto, y un bolígrafo, y papá tenía la hoja y el bolígrafo, él nunca hablaba, nunca, nada, totalmente estaba ya, según los médicos, él ya no era consciente de nada, y decía, Caffi, gracias por cuidarme y amarme, gracias por darme seis hijos, te amo, un corazón, E y C, Emilio y Caffi, yo le dije, papá vos escribiste eso, y él no me decía nada, y era su letra, porque yo me acordaba su letra antes, a mí me impactó eso, porque dije yo, aparentemente él no es consciente, pero mirá un poco lo que pasó, y lo escribió en ese instante, ¿sabes por qué escribió en ese instante? Porque estaba viendo un noticiero, y escribió el nombre, del periodista que estaba dando las noticias, si alguien tiene un pariente, que aparentemente tiene Alzheimer o algo, no considere que no va a ser consciente, hay que tener cuidado lo que uno dice frente a él, hay que tener mucho cuidado, porque tal vez, tenga un mundo interior que no puede expresar, no podemos saber, y yo le decía todas esas cosas, papá, papá, no me fue difícil, porque tuve un papá, como dije, muy, muy presente, muy amoroso, a mamá también, hasta ahora le digo, mamá, te voy a decir, esto yo diría el día que vos te mueras, y me dice, me estás otra queriendo matar, no sé qué, no, y le digo, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos lo otro, y a veces su cumpleaños, fue hace poco, y le digo, porque si ella parte antes que yo, yo quiero también como mi papá, tener todo en orden, y me vino en mente, la última parte de una famosa poesía, de Amado Nervo, que dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz, yo cambié, de esta manera, papá, te amé, y fui amado, acariciaste mi rostro, papá, nada me debes, papá, estamos en paz, esa es la meta, que tendríamos que tener nosotros, los padres, y los que no son padres, piensen, para cuando sean padres, de que por más que cometamos errores, tengamos una partida en paz, cuentas saldadas, con mi padre, partió él en paz, él fue todo lo que yo necesité, no quedó ningún saldo, quedamos en paz, y hoy como hijo, honro su llamado, honro su paternidad, honro su memoria, honro su vida, y a través de ello, honro a Dios, porque el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida, y felicidad en la tierra, repito, él no fue un hombre perfecto, no estoy endiosándole a nadie, pero su amor, como dice la Biblia, cubrió multitud de errores, eso es lo que te quiero también decir, hoy si me permitís, no vas a ser nunca un papá perfecto, o una mamá perfecta, o un marido perfecto, nadie lo es, pero sí podés amar con mucha intensidad, y el amor cubrirá multitud de errores, yo no puedo acordarme, claro, si pienso racionalmente, si me acuerdo una vez, papá falló aquí, falló allá, esto, fue egoísta en esta actitud, cierto, pero no, es algo que me lastime, que me hiera, porque entiendo que es así, pero cuando me acuerdo, y pongo en la balanza, su presencia, su provisión, su amor, es descomunalmente superior a sus errores, y eso hace que yo no pueda acordarme, yo no puedo hablar mal de mi papá, de mi mamá, no puedo, no puedo, no se merecen que yo hable mal de ellos, me he quejado muchas veces, me he quejado, le he dicho a mamá, esto, papá, tuve mis discusiones, juventud, cuando uno cree saber todo en la vida, sé que también cometió errores, sé que también me hirieron en palabra, en algún momento, pero, la multitud de amor, que ellos tuvieron hacia mí, hicieron que yo, y cualquier persona, pase por un costado, la multitud de errores, que pudieron haber cometido, en toda la Biblia, vemos el carácter de Dios, como un padre, en el Antiguo Testamento, se llama a sí mismo, padre de Israel, y guía, y sustento de su pueblo, en el Nuevo Testamento, Jesús aparece, en la tierra, como hijo de Dios, y se refiere a Dios, como un padre, tal vez, este versículo resuma, de manera elocuente, la clara influencia, e importancia, de un padre, hacia su hijo, o hija, Juan 5, 19, Juan 5, 19, voy a ir un poco rápido, tengo varios versículos, pero, anota ese versículo, y repetite papá, cada tanto, dice, respondió entonces Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede, escuchen, no puede, el hijo, hacer nada, por sí mismo, sino lo que ve, hacer al padre, porque, todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo, igualmente, porque el padre ama al hijo, y le muestra todas las cosas, que él hace, estos días, estuve el jueves, en una, en un congreso, en encarnación de pastores, me invitaban para dar, una charla, dos charlas, y, estaba pensando, bueno, tengo 10 horas de viaje, cinco idas, cinco vueltas, siempre aprovecho, para viajar con algún discípulo, algún pastor, para volcarme a él, para escucharle, para invertir tiempo, e hice ya la lista, de la persona, que podía invitar, y, ahí me vino, como una revelación, tampoco, y mi hijo Emilio, él ya un muchachón, va a cumplir 6 años, por supuesto que sí, vamos a irnos papá a leer, quiero que me acompañe, a encarnación, gracias a él, me dijo sí, porque, me dijo, para qué papá, no vamos a encarnación, y tengo un congreso, o sea, iba a escuchar, predica por ráfaga, ahora de, no es tan así atractivo, para un joven de 16 años, 15 años, para escuchar, predica tras predica, sentado, ahí verdad, pero le motivó un poquitito, le dije, mira mi hijo, sé que, yo quiero trabajar en lo de tía, no sé, me va a pagar tanto, bueno, yo te voy a pagar eso, y andate conmigo, bueno, y nos subimos, y nos fuimos en el auto, y hablamos, durmió el camino, me contaba sus cosas, yo le preguntaba, escuchamos tres predicas, la ida dos, y a la vuelta, uno, y algo lindo pasó, que en plena alabanza, ahí, y él, él de repente, así, bum, me agarró la mano, así, me agarró la mano, así me agarró, así, y de repente, así me abrazaba, yo le abrazaba, normalmente no es tan así, pero generamos un espacio, para expresar un poco, ese cariño ahora, y a veces no generamos ese espacio, tenemos que generar ese momento, especialmente lo que tienen, y si tienen padres grandes, o sea, hijos grandes también, tu hijo tiene 40 años, no importa, mi hijo, venimos acá, vamos un poco, a viajar junto un día, o vamos a pasar una mañana juntos, para hablar de la vida, yo dije dentro mío, no le voy a estar enchufando, que tenía que, voy a escucharle, voy a, y me decía cosas, y yo me ponía en su mundo, y le escuchaba, y yo le decía cosas, es un juego ajedrez, yo lo que quería, que al día pase un buen rato contigo, de hecho ahora tengo un viaje, me invitaron a un congreso de hombres, para dar una charla, y me dijo Lilian, llevarle a tu hijo, voy a, es la mejor inversión que pueda, porque voy a pasar tiempo con él, vamos a dormir en el hotel juntos, va a escuchar lo que yo diga, va a, va a estar en contacto con otra gente, otros pastores, otros hijos, otros amigos, es una inversión, hay que invertir tiempo, a veces de repente, regulemos un poco, tal vez la ropa, y otro tipo de salidas, y ahorremos para ir de vacaciones, solos, en familia, solos, solos, a veces yo sé que es más divertido, con otro grupo de familia, o con otro amigo, pero solos, de verdad, solos, para poder también, generar una conexión, es tan importante, un padre que Dios ocupa, el lugar de uno, cuando muere un padre, dice, el Salmo 68, 5, dice, el padre de, padre de huérfanos, y defensor de viudas, es Dios, en su santa morada, como que Dios dice, te falta un papá, de carne y hueso, ahí yo ocupo su lugar, es demasiado importante, el rol de un papá, como para que vos te quedes huérfano, entonces al creyente le dice, se murió tu papá, aunque tenga 70 años, vos, no tu papá, vos 70 años, siempre se necesita un papá, ahí estoy yo, yo soy tu padre, Dios es por esencia un padre, él se identificó como un padre, la Biblia dice que es padre huérfano, defensor de viudas, Jesús le llamó padre, nos enseñó a dirigirnos a él como un padre, Pablo fue más allá y dijo, que es un Abba padre, una manera cariñosa, casi irreverente, de llamar a un todopoderoso Dios, papito, y siempre, cada día el padre, repito esta lista, fantástica, de lo que son, la palabra padre, según su acepción es en la Biblia, escuchen lo que es la palabra padre, pater, según su acepción es, significa en la Biblia, un padre, es una fuente, un protector, nutridor, proveedor, progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, líder, cultivador, generador, transmisor, adiestrador, sustentador, patriarca, organizador, defensor, animador, gobernador, mentor, modelo, uno que lleva la carga, estabilizador, uno que endereza, también, es guía, perdonador, cobertura, muralla, techo, protección, instructor, amoroso, conciliador, justo, las 27 acepciones de la palabra padre, donde al leer palabra por palabra y estudiar, te das cuenta que es una cobertura total, donde no hay una sola brecha por el cual el mal podría entrar a un hogar, de hecho, el corazón de la Biblia, el Juan 3 dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, o sea, dio lo más importante que tenía, yo pregunto a un papá, papá, vos, yo como padre, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar y a sacrificarnos por nuestros hijos? De hecho, tener un hijo es vivir con un corazón fuera del cuerpo. Y te voy a un consejo, si me permitís, soltero o soltera, si vos querés llevar una vida egoísta, centrada en vos mismo, te ruego, por favor, que ni pienses en la posibilidad de ser madre o padre, es imposible. Sería muy cruel de tu parte que vos sigas siendo un egoísta y quieras traer hijos al mundo. Literalmente, morite, porque tenemos que morir. Ya cuando te va al, a mí por nuevo ocurre algo, a mí en mi cumpleaños me regalan, por ejemplo, ropa. Yo tengo ropa, no tengo tanta ropa, pero tengo ropa, lo suficiente como para todas las actividades que pueda tener. Y yo me voy al shopping, y yo digo, necesito una camisa, necesito un pantalón, necesito un zapato, y me regalaron un tamaño más grande, o lo que fuera, ¿verdad? Generalmente yo estoy súper equipado, vos me vas a ver, a mí en invierno siempre elegante, con muchos tipos de abrigos, ¿sabes por qué? Porque mi cumpleaños es el 2 de septiembre, y todo el mundo me regala ropa de invierno. Están en oferta. Termina el invierno, viene el verano, hay que deshacerse, pero lo tomo con mucho cariño. Y me voy al shopping, ¿y para qué lo me voy? Veo un champión, boom, mi hijo. Voy a cambiar por el mismo, dame un tanto, tal número. Vengo con 10 cosas, que era para mí, todito para mi hijo, pero con alegría. No puedo dejar de pensar en ello, no puedo dejar de pensar en ello. Todo está enfocado ahí, todo. Es lo que se espera de un padre y una madre. Dios un padre amoroso, fíjate lo dice el 1 Juan 4,16. Nuestro padre de Dios nos dio ese ejemplo. 4,16 dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Acá dice que Dios es amor, pero acá dice hemos conocido y creído. No es que él decía nomás, él demostraba su amor. Dios es un padre presente. Hechos 17,27 dice, Hechos 17,27, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca de nosotros. Dios está hoy con nosotros. Dios está a tu lado. Él es tan real como la persona física que podría estar al lado tuyo en este momento. Aunque nuestro ojo no lo vean, como dice la canción, sé que estás ahí. También dice el Salmo 145,18. Vamos a irnos. Salmo 145,18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. A los que le invocan de veras. Una vez me contaron una historia, no es bíblica, pero grafica bien. Dice que un hombre va y le dice a su maestro, a su líder espiritual, yo quiero verle a Dios. Claro, se refería a algo espiritual, uno no puede verla a Dios y seguir viviendo. Pero le busco, le busco, en mi tiempo libre, hablo con él, o sea, le pido, pero no lo veo, no lo siento. Y le dice el maestro, te voy a dar la clave. Mañana nos encontramos al costado del río. Al día siguiente, entran hasta la cintura, le agarra el maestro, al alumno, que le dijo que yo busco a Dios pero no lo encuentro. Y dijo el maestro, Dios dice que está cercano a todos los que le invocan de veras, así que vamos a ver cuál es el problema. Y si es Dios, vos sos el problema. Y le mete al agua y después de un rato, un forcejeo le mantiene hasta que él está a punto de enmayarse la falta. Y cuando se le quita el agua y la luna, le dice el maestro, cuando deseas a Dios como el aire que ahora respiras, ahí Dios se va a manifestar en tu vida. Y es cierto, a veces son muy superficiales. Ay Dios mío, en un semáforo. No, no. Yo te voy a decir una cosa, tenemos que acostumbrarnos a estar a solas con Dios porque alguna vez vamos a tener que estar a solas con Él. Y mejor no más que estemos en training para ese momento. Buscarle a Dios, Él está cerca tuyo. Eso dice el Señor, clama a mí, yo te responderé, no hay duda. Sabiduría pura. Como dije hace rato, yo pedí a Dios sabiduría y Dios me proveyó. Yo supe ver esa sabiduría, no es broma. Cuando me dijo ese hombre, sí, mi amor, tenés que decir, ibas a ser feliz, entonces yo tomé muy en serio. Me está funcionando. Les recomiendo, muchachos. Cuando dijo, hay que tolerar. Perdón, gente. Quiero ser serio, pero un rostro habla más que mil palabras. Estoy mirando cada cara, cada mano. Yo voy a poner una cámara acá, en serio. Qué tremendo. Dice algún proveedor, ahora ver que no entiende una mirada, tampoco va a entender una larga explicación. Qué cierto que es. La cara de los muchachos acá y de la esposa al lado. Pero a Dios hay que buscarle de corazón. ¿Sabes cuál es nuestro problema, gente? Es el egoísmo nomás. Fíjate, viene ese sí, mi amor, que más ya que una broma en serio. ¿Qué tal si los dos se pelean por decir sí, mi amor? Una maravilla va a ser. Solamente que haya abusos. Uno dice, voy a renunciar, el otro no renuncia. Lejos de ceder y sentirse tocado, tocada por la mansedumbre y humildad de la pareja, aprovecha la situación para subirsele encima. No es fácil. Pero ese es otro tema, no hablamos hoy en el matrimonio. José 1.9, mira lo que dice. Esta es una promesa bíblica tan dedicada a la cristiandad. José 1.9, dice la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es un padre presente. Yo me acuerdo también cuando yo iba a pelear, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en mi... Y tenía una tensión fuerte, ¿verdad? No es fácil, no es jugar tenis. Poco a tenis y perdés o ganás, punto. Este puede terminar en un hospital, un tongo te puede dejar mal de la cabeza, puede tener una lesión de por vida, no era poca cosa, era una locura. Y pastores oraban por mí, mis profesores me alentaban, pero había uno. Cinco minutos antes de entrar. Mi hijo, fuerza. Y se subía ya de la área y yo así inconscientemente o sea, buscaba la mirada de papá. Temendo. Solo contar, yo cuando fui apartado de pastor, me consagraron de pastor, me pidieron que yo me arrodille, yo me arrodillé, incliné así, rostro en tierra y uno de los pastores dijo, bueno, vamos a la familia, su familia va a bendecir a Emilio, su familia, papá pasa, mamá pasa, sus hermanos pasen todo y uno a uno me dan una palabra, ¿verdad? Cuando mamá agarró el micrófono, profetizó, habló en lengua, cantó, uh, todo bien y papá agarró el micrófono. Tenía que orar por mí, bueno mi hijo y cuando dijo, bueno mi hijo, ahí yo, no sé por qué, me quebró todito, fuerza mi hijo, Dios está contigo, vos sabes, y le pasó a decir al pastor, ¿verdad? No citó un versículo, no filosofó, así fue, creo que ahora fui más largo de lo que le dije, bueno mi hijo, fuerza, 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 vos papás sos muy importante, no sos cualquier cosa, yo estaré contigo, esfuérzate y sé valiente, fuerza, 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 hay padres que no tienen más papás acá, porque son padres ahora, como yo y como muchos de ustedes, bueno, a tomar valientemente el legado de nuestros padres y tomar un papá presente y a ser valiente, a caminar y alguna vez cuando nos tenemos más nuestros hijos estarán diciendo lo que nosotros ahora decimos y estarán extrañando lo que nosotros ahora extrañamos, y esa es la vida hasta que Cristo vuelva, Dios un padre proveedor, rápido leo dos, tres versículos más y voy a cerrar, padre proveedor, primera de Corintios 8, 6, dice la palabra de Dios, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, ¿qué dice este versículo? El Padre, Dios del cual proceden todas las cosas, Filipenses 4, 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforma a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, un Padre proveedor, y dice Santiago 1, 17, que toda buena Dávida, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra, variación, todo viene de Dios, vos tenés que pedirle a Dios que te ayude a ser una persona consagrada, que te ayude a ser una persona de oración, que te ayude a tener tu casa propia o algún vehículo que quieras cambiar o un viaje que quieras hacer, que te ayude a sanarte de algún problema que tengas, todo tenés que pedirle a Dios, todo, desde las cosas enormes e importantes y santas hasta cuestiones de repente triviales como Señor, quiero conseguir un estacionamiento en este shopping, todo tenés que pedirle a tu Padre, Él es tu Padre. Ahora, yo sé y sabemos que muchas mujeres están sin un Padre para sus hijos, es una realidad que tenemos que abordar, que muchos hijos están huérfanos de Padre, ya sea por abandono, alejamiento emocional o espiritual y por muerte, fallecimiento y aún así han salido adelante esas mujeres, les felicito, son personas de bien, quitaron lo mejor de las circunstancias adversas, pero es también una realidad que existen muchísimas familias destruidas, sin identidad, dañadas emocionalmente, heridas y expuestas y muertas espiritualmente por la ausencia o irresponsabilidad de un Padre. Mi consejo como Padre de niños, de un joven ya, como Pastor, es que si cada Padre dentro de sus sinceras responsabilidades y posibilidades pueda dar a su hijo estas tres cosas, amor, presencia y provisión, no importa los errores que puedas cometer como persona o esposo, incluso como Padre, tus hijos sabrán pasar por altos esos errores y ya verán a un Padre dispuesto a todos por ellos. Me pregunta hoy un joven al terminar el primer culto, Pastor, yo no tuve un papá presente, ¿cómo empiezo a acercarme a él? Le digo, hoy es el día del Padre, ¿tu papá vive? Sí, vive. Envíale un mensaje diciéndole, te amo papá, gracias por todo. Y me dijo, estaba con un niño acá, a la hora que era papá, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, decirle papá, te amo, eso nomás, la próxima Dios te da una oportunidad para que lo diga personalmente y después lo mejor puede hablar con él o escribirle una carta, hace algo activo para que eso ocurra y orá y Dios te va a restaurar. Ahora, ¿qué tan importante es la presencia de un papá? Cuando terminé preparar mi predica, mi esposa ni sabía que iba a hablar, me dijo, Emilio, mirá un poste video y quiero mostrarle también a ustedes. ¿Podemos poner, por favor, este material? Mi papá, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Me hizo bastante falta. Fue duro para mí porque realmente todos tenían su papá ahí, entonces yo fui creciendo sin esa figura paterna. Me hizo falta, ese vacío ahí estaba. Sentir un abrazo del padre, ese calor. Yo eso no lo tuve. La importancia de la figura paterna para un niño es invaluable. Se siente incompleto, hay algo que falta, ese complemento va a ser falta siempre en un niño. no me gustaría que mi hijo viviera esa experiencia de la ausencia de su padre. Yo me siento muy dichoso de ser papá. Ser padre para mí es lo más lindo, el regalo más lindo que me ha dado Dios. Siento que se me dio una oportunidad para darle a mi hija quizás no lo material que no tuve, porque creo que es lo material. Va a estar ahí, Dios lo provee. Pero el afecto que yo no tuve, eso siempre se lo he querido dar a mi hija. Yo lo apoyo en todo. Yo la ando llevando para arriba y para abajo. Puedo jugar con ellas. enseñarle a andar en bicicleta, a nadar. Las acompaño en todos los eventos que ellas tengan, tanto deportivos como en la escuela. Porque es parte del desarrollo de él. Hay una cadena siempre, y Dios ha roto esa cadena conmigo, porque yo estoy presente. A las dos las amo mucho. Veo un padre presente que está cuidando a su hija. Veo lo que puede haber vivido con mi papá. ¡Ay, mi amor! Estas son mis hijas. Siempre me imaginé a mi papá así conmigo. Disfrutar, estar ahí conmigo. La vida es un libro. Cuando uno nace empieza la primera página, pero no sabe cómo va a terminar, pero sí puede ayudar a darle ese final feliz a la última página de la vida y plasmar en nuestros hijos bonitos recuerdos. Es como un sueño hecho realidad. Tal vez yo no lo viví, pero lo estoy viviendo con Diego. Su papá está ahí, presente, y que va a contar toda su vida con él mientras esté vivo. una canción. ¿Qué es de una canción? Te canto a ti, papá, en este día especial para darte las gracias por todo lo que me das. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, por eso, papito, te vengo a cantar hoy. Feliz día del Padre. Feliz día del Padre. Un aplauso a cada papá que está presente. Y vemos cómo me impresiona ese hombre ya mayor, cómo lloraba por su papá. Nunca dejamos de necesitar un papá. Nunca necesitamos dejar un papá. Para los que ya no lo tienen, Dios es tu padre. Para los que tienen, estrechen puentes si están rotos. Ustedes como creyentes den ese paso. Pídanle a Dios ayuda y no permitan que parta papá sin estar a cuenta con él. Porque les puede marcar el resto de su vida, para bien o para mal, de acuerdo a cómo termina esa relación acá en la tierra. Podemos ponernos en pie, por favor, gente linda. Seamos humildes, gente. Esto no tiene que ser un momento emocional nomás. Comprometámonos. Yo vuelvo a hablar a mi hijo y le digo, esto, mi hijo, no quiero que me quebrante. ¿Qué es lo que a vos querés que yo cambie? Y esto, papá, me dice, y me propongo no fallarle en esa área. Porque esta es la vida, es corta, pasa rápido y no vale la pena estar sufriendo por cosas que deberíamos estar disfrutando. Así que vamos a orar, Padre, le doy gracias por estas sencillas palabras, pero sabias, porque son palabras de vida, palabras de la Biblia. Señor, clamamos a ti y tú como Padre nos respondes, Señor. Y pido que hoy sea un día de sanidad y de restauración. Sé que, Señor, no seremos perfectos, mañana vendrán nuevamente los problemas, pero, Señor, yo sé que puedo tejer mi historia obedeciendo tu palabra y siendo sano en estas áreas. bendigo a cada papá, a cada hijo, no es fácil ser padre, pero aquí estamos, Señor Dios, aprendiendo de ti con el ejemplo, con nuestros errores y aciertos, a través de tu Espíritu que nos guía, nos estamos volviendo cada vez más parecidos a ti. Señor, gracias te doy y gozo, trae alegría a nuestro corazón en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. 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 Amén.